Yo creo que el día de hoy obtuvimos un triunfo gracias a la unión que está mostrando el plantel, esa es la determinación que ha tenido, la idea con la cual se ha venido jugando, a perder ese temor a este tipo de encuentros, yo creo que muy contento por todo lo que se viene realizando. ¿Y qué le digo a la gente? Yo creo que a la gente le tengo que agradecer nada más la gente que nos apoya, porque hay algunas gentes que no apoyan, o sea, a veces no hay una crítica constructiva, no hay una crítica que realmente tenga algún sentido, simple y sencillamente, amarillismo, pero yo creo que a toda nuestra gente definitivamente darle las gracias y que vamos en ese intento de seguir avanzando. Sabemos que los obstáculos pueden ser muy fuertes o más fuertes y bueno, seguiremos con esa actitud y determinación con la cual venimos jugando. Mira, yo creo que es evidente que el ganarle a la América, pues es el clásico, es una rivalidad. Hace muchos años sabíamos de antemano que América tenía siempre sujetado al equipo de Chivas en liguillas y incluso en el torneo. Bueno, afortunadamente en esta participación nos tocó salir airosos. Estamos muy contentos y desde luego muy satisfechos, pero al final de cuentas no hemos ganado nada. Sí sabemos lo que significa ganar un clásico y sobre todo en liguillas es fundamental. Ahora, la participación que tenemos cuando inician torneos siempre, para mí, tiene dos aspectos. Uno es calificar y la otra es buscar lo que es el campeonato. Y bueno, esto se va dando semana tras semana. Hoy día nos ha favorecido los resultados y nos ha permitido seguir avanzando. Veremos contra quién nos va a tocar. Sabemos que cada día puede ser más difícil, más complicado. Sin embargo, yo creo que estamos en el camino que hemos decidido tomar. De que esta victoria que es en contra del equipo de América, pues lógicamente que nos da la satisfacción, sin duda alguna, el haber logrado este resultado. Que si nos dan como favorito, pues yo creo que en ese sentido nosotros no podemos darnos ese valor. Y digo, la gente a veces, si perdemos un partido, a veces no nos consideran. Y si ganamos un partido, nos consideran. Yo creo que tenemos que hacer una valoración muy exacta. Darle el valor real de lo que se está haciendo para que no cometamos la equivocación y sentirnos a lo mejor más de lo que no somos. O a lo mejor tener los pies en la tierra. Que creo que esa es la parte que debemos de tener. Bien ubicados los pies en la tierra. Se ha ganado un partido muy importante, sí. Pero sigue el torneo y seguimos y tenemos el deseo de superar al siguiente rival y trabajaremos para luchar por esta victoria que se viene. Bueno, es que se dieron las circunstancias para poder utilizarlo por las ausencias de elementos que son tan importantes como lo que era Macías y lo que es Alexis Vega. Entonces se tuvieron que hacer modificaciones y valorando su trabajo, valorando sus condiciones, valorando su personalidad. Creo que sabíamos que teníamos un elemento que le gusta participar en la parte de arriba. Y creo que era el momento a lo mejor de... Se dio la circunstancia para poder utilizarlo en el momento justo, con la personalidad que tiene, con el fútbol que muestra en cada participación. O sea, tiene gol. Eso lo hemos visto no nada más aquí, sino también lo hizo con el equipo de Necaxa. Entonces yo creo que Calderón hoy día se ha ganado esa participación. Y te repito, ha sido en base a algunas circunstancias que se están dando. Y qué bueno, qué bueno porque también él ha venido trabajando y este es el momento de recompensa que él tiene.